Hola y bienvenidos fans del VIA GAMES, solo de todos estamos aquí en Sombras de Mordor Resulta que sí que hay una misión principal entre comillas aquí, que es esta El ritual, debería descubrir una ubicación ritual Nazgul Para matar Nazguls Luego ya sabes que solo queda pillar carniceros y pillar gente hasta poder capturar la fortaleza Pero sigo pensado que soy de nivel muy bajo, al menos ahora mismo Pero bueno, vamos para allá Diciendo palabras No se te iba a decir Está bien y no hice nada Jolín Como me han visto tan rápido Yo me limitaré a matarlos Hostia No quería hacer eso Creo que se han puesto nerviosos No Puta que me parió Lo dejamos de buscar Vuelve a acercarme a ese cuchillo Sé donde te lo quiero clamar Los Nazgul te destrozarán como a nosotros Y te rearán como a nosotros Bienvenido Talion Has venido para unirte a estos tres al servicio del Rey Brujo Pues ese es tu destino Pues ese es tu destino Debes saberlo Nunca nos detendremos Ni con los elegidos Ni contigo Este es ese que tiene un arma rarísima Que ese es su gimmick Que tiene un arma rarísima Que no deja matarlos Ante eso avergonzarle Si es que Voy a intentar matar al Nazgul Oh Que coño Ahora Me lo pillo Me lo pillo Me lo pillo Vamos Este si que me lo puedo quedar Para mi Pura lealtad Al señor De la luz Dime a quien Destripo Destripo Que espía Infiltrar Aperni mal Vale Melea Dinada Fiflade alon Fiflade Debsal Al Mue 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 med Hasta luego Buen combate, pero no ha sido La última batalla y tampoco será El último ritual Nivel 20 Bien Vamos a empezar a pillar bichos nivel 20 Claro, ¿qué hago? ¿Sigo aquí o voy a otro lado? Es que no sé Tío, no soy un lujo de Agmar Voy a otra misión donde haya Aquí está lo del daño de Karnan Es el Balrog, pero no sé si puedo matar al Balrog Entiendo que no Bueno, si me la deja disponible es porque sí Así que vamos a ir Vamos a ver si vamos a matar a un Balrog Al menos no hay Balrogs en plural Como pensaba que el juego daba a entender Porque el Balrog es como un demonio mayor O sea, es como un... O sea, es un poco bastante un... Vale, tenemos todas las habilidades Ahora hay que ir eligiendo Cuáles son las que más nos gustan Entonces, por ejemplo Ejecución Cuando lo tengo completo Usarás para ejecutar a un enemigo Tenemos La tal vez que te tengo en espada Genera mucha más potencia O tienes potencia Porque a muerte le dices Sin que te detecten O tienes potencia Que es que decides daño en combate ¿Cuánta potencia ganas ahí? No mucho Pues esto es me gusta Entonces Contraataque perfecto Había comprado Los contraataques en el momento justo Cuando arriban a los enemigos Y los contraataques en el momento justo Le ponías un punto de puntería élfica Eso está muy bien De hecho eso está realmente bien O tienes potencia en cada contraataque Eso está muy bien también Los contraataques en el momento justo Mataron a los soldados enemigos de inmediato Vale Claramente ese es el mejor Claramente ese es el mejor O sea Que mis contraataques puedan matar Los azulitos que maten Es lo mejor O sea Poder meterme en mitad de un combate Y empezar a ejecutar gente Vale Vamos a ir escogiendo De cada una la mejor Porque Pues hay un montón Vale Vamos a hacer lo de Es que hay que hacerlo todo ¿Sabes? Eh ¿Dónde está? Está ahí Me pilla eso de paso O sea Hay que intentar Pillar contraataques En el momento justo Y así ejecutas A Ejecutamos a los A los que hay alrededor Vamos a intentarlo Que está muy bien Tío O sea Lo de Es incluso O sea No merece la pena Lo de mejor Lo de conseguir Puntos Ni nada O sea Lo que merece la pena es Hostia No sé cómo he hecho eso Es que Nivel 800.000 Vale Pues voy a pasar de ti Muy bueno Lo de envenenar A los A los A el grog Ha sido una de las Mecánicas más Perdidas En plan Es tormenta de hielo Así es como lo hacemos En gordo Siente el poder Del señor Oscuro Da pesar de él ¿Verdor para los ¿Verdor para los Ooooooooh Llego Llego Tengo una de estas Para ti Saran Cómete esto Tal vez Así es como lo hacemos Tengo una de estas Ooooooh 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 Tengo una de estas Tengo una de estas Ooooooh 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 Tengo una de estas Tengo una de estas Tengo una de estas ¿Quién ha escapado? Que había alguien por aquí o algo así ¡Demida! ¿Quién ha escapado? ¿Quién ha escapado? ¿Qué bien? ¡Infinita, tú! Una super peeza de señor Un autentico siervo del señor oscuro No cae tan fácilmente Madre mía, todos tienen Desafiando a la muerte Y lo peor es que se curan una barbaridad Me va a pasar de ti, tío Me da mucha pereza Es que me hace la pena porque no te puedo ni capturar Ni matarte, o sea Paso de Eon Que haga lo que quiera 24, es que tela Legendario Vale, este hay que reventarle No, no, no No, no Vida 10 Madre mía, no está roto esto Lo que los contraataques maten automáticamente ¿No puedes atraparme? Está rotísimo, tú Me gusta, ¿qué es lo que me gusta? Bueno, era legendario, o sea que tenía que matarlo Además, empiezo a entender que tengo que matar algo para subir de nivel Porque esto no te da nada O sea, en realidad solo te dan las misiones De hecho es un problema, tío, porque no te dan nada Nada de misiones, nada de nivel eso Eh, vale El Balrog se alza desde su pozo Y debemos enviarlo de vuelta a las profundidades ¿Y esto? Eh Te enseñaré lo que significa la palabra salvaje Brutaliza a esta gente o algo así ¿Qué vas a ver? A mí no se me escapa nada Estamos solos ¿Te gusta? No puedo seguir así All in Esto no está siendo muy sigiloso No me acordaba de eso, es verdad Tú puedes encadenar a sigilosos Este no es el jefe de estos 34 ¿Te gustan los orcos con hachas, verdad? Está bien, hay muchas otras maneras de liquidarte intruso Nivel 34 Claro, y no sabemos nada de esta gente tampoco Gracias por ver el video No sé qué está pasando Mamá Uy, que me ha matado Bueno, cualquier movida, ¿sabes? Vamos a curar un poquito A curar y a regrutar Este lo voy a matar ¡Ahhh! ¿Podemos usar...? ¿Podemos hacer esto? Este es el... La movida esta Bueno, algo que esto hace explotar a los enemigos ¡No! ¡Joder! Es que no puedo Me matan Debo pillar a un orco random Debo pillar a un orco random Joder, con el otro ¡Madre mía! ¡Qué tanta gente! ¡Qué tanta gente! ¡Ay no! Quería... Quería curarme Es que está llamando gente todo el rato ¡Hooling con el otro! Claro, es que encima es anti-escarcha No le puedo hacer la movida esa ¿Con qué lo mato? No tengo flechas Ni manera de conseguirlas Porque no veo Bueno Hay por ahí alguna Yo quiero matar a ese Si está nada de vida ¡Ah! ¡Hala! ¡Dónde está! No era tan difícil ¿Y este que le da miedo? ¿Dónde vas? Me derribas y me alzo con más fuerza Y more a la muerte Este tenía cabeza blanda, ¿no? Oye, pasó ese Uff, qué pereza ¿Y esto? ¿Ah, no lo he hecho? Pensaba que era lo que estaba haciendo Vale De aquí ¿Pulsa clic cuando un ataque está contra el enemigo? Pereza Eh... No sé Por ejemplo Vamos a hacer el balro ya ¿Qué nivel soy? 21 Nunca he oído historias sobre esos balrocks Pocos han sobrevivido para contarlo Como dice, va a ser más fácil de lo que parece Ah, lo están invocando ¿Y ese men? Talgaraz Te pedimos que asciendas Y te unas a nuestra gloria Álzate y únete al ejército de la sombra Ven a nosotros Álzate 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 Pero será la muerte para todos No puedo transportarme A ningún lado Ese lo puedo dominar Derrota Es también Atraer Bueno, no sé Ay, no le doy Ah, sí que le doy No le doy No le doy Un saludo No le doy No le doy No le doy No le doy ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito flechas Ah, estoy maldito Necesito flechas Tienes cuerpo de guerrero y mente de lejos No te acerques, esto no acaba aquí Despertaré a todos Los muertos de Mordor Antes de que acabemos A todas las vidas que quitaste Y cuando se levanten ¿A quién crees que buscarán? Sí Volveré Ah, vale, que es un jefe fuerte Se viene Balrog ¿Puedo matar a un Balrog a manos desnudas? No, verdad Dos diez Tiene armadura, eh O sea que en realidad ya Un poco domado Sí que estuvo Este enemigo no supera a Kelebrimbor No con el espíritu de Karnan de nuestro lado Perdón Lo alzó el anillo de la muerte La llama nos queme Vosotros lo despertasteis Que me suba al bicho este Está hecho de plantas El Balrog es de fuego No me sale la tabla de tipos Pero Ah Ah, vale Joder Es que es muy grande Es que no entiendo la La Vuelta al sueño infernal A la tierra Invades Mi dominio Ah Habla Terrible Ahí todavía no Tiene que Cargarse Que me Que se va Voy, voy, voy Subimos o no subimos Vale Es igual de grande Un graur que un puto balro No, está apagado ahora Ay, qué mal Le he dado, creo que sí Bueno, ese se le está bajando la vida Oja, a dominarlo, ¿sabes? Oh, je tío Ya está Vale Todo épico Se lo ha cargado Vale, el espíritu no ha muerto O sea, se ha cargado a la criatura Curre ¿Ha escapado? ¿Estará en otro lado? ¿O qué? No se ha podido ir, quiero decir Es un Balrog Quiero decir No es como si no pudieras perseguirlo No se va a escapar Ya bueno Pero no está por aquí Ni nada, ¿no? No Porque esto ya son Las movidas estas De De cosas Yo qué sé Vamos a ir aquí Hay que volver a pillar gusanos Que lo había ignorado Hostia, cuánta gente, tú Confuso Cuando se le pasa la rabia Se puede Se puede A las olas Matar a distancia Ejecuciones Atar a distancia O sea Esa es única debilidad ¿Sabes? 45 el nivel La madre que me parió Es verdad Ah, sí que hay recuerdos De ella la araña ¿Queda algo más? Sí Ahí ¿Queda algo más? Ya digo Ahora es un poco Ir donde Donde sea Para ir pillando Para ir pillando gente Gusanos Para ir aprendiendo Cosas sobre los malos Otra vez Tier 3 Tier 3 La idea es no matar Sino Corromper Pero Mira El nivel 19 Absolutamente Todas las obras Del hombre En Mordor A este le podemos A este le podemos dominar Jar Que Dos Tres Y Sino E Tres ¡Uno meas! ¿Que lo ha enfurecido? No tiene que dar nada. ¿Enfurecido no se le puede quebrantar? No parece, ¿no? Porque ya tiene vida suficiente para... Vale, ¿y si me voy? ¿Se le pasa al enfurecido? Es que no sé qué le está enfureciendo. Ahora. ¿Cuánta gente? Ah, vale, porque ya es parte. Parte. Vale. Vamos a hacer eso. Hay que intentar un poco seguir el juego de lo que nos dice, porque si no... Infiltrar capitanes dentro... Básicamente poseer a todo... Todo Kiski que hay aquí. Ah, vale, que están abajo. ¿Dónde coño estoy? Hay por ahí... Ah, aquí hay un super muro. Eso puede pasar por aquí. No puedo transportarme a ningún lado. Estoy aquí más rápido. Vale. No puedo城. y ahora empezar a preguntar sobre esta gente ¿cómo van a decir dos palabras cabezas cortadas? eso es mentira este hay que cogerlo a mano joder 37 que armas más feas llevan estos que me da igual ante el nivel es tan alto es que no me voy a ni enfrentar es que da igual hostias 33 hasta aquí llegó mi amigo hasta aquí llegaste camarada no lo va a conseguir pichipicha eh pero no, no lo va a conseguir tendría que haberle puesto algo armas envenenadas o algo parece que ganan siempre independientemente del nivel no sé ganan siempre entonces es que era como 11 niveles por debajo da igual lo que tal va a ganar no sé qué más no sé hacer alguna de estas ahora necesito experiencia ahora mismo necesito subir de nivel para poder pillar caudillos o sea capitanes más poderosos básicamente porque la mayoría de los que me encuentro este men da igual casi todos los que me encuentro son o sea no los puedo dominar hostia como se nunca había volado vigilábamos a los enemigos de cerca pero finalmente acabamos siendo traicionados por sauron a ver estoy viendo un problema aquí es que se apunta un poco de mierda me han pasado no me he dado cuenta vale, vale, vale se equilibra a los dragones y rota a los a los clientes de cargob vale, vale, vale en la segunda edad honramos el tiris la virtud de la vigilancia vigilábamos a los enemigos de cerca pero finalmente acabamos siendo traicionados por sauron joder no sé si estoy dando ¿o no? que mal se controla que se controla muy mal chay, no he sido estudiando vale, apuntando así mejor un momento vale ¿dónde está el grau? que un jinete fuck ¿en serio? ¿se ha colado? ay el movimiento es un poco criminal pero finalmente acabamos siendo traicionados por sauron ay, por favor ay ay, 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 ay que asco esto es terrible lo odio ay, como lo odio no sé cómo se mueve oh, lo odio reiniciar no sé, me quedo atrapado eh odio monta de dragón es terrible el control se queda atrapado en la nada y no sé ascender la virtud de la vigilancia vigilábamos a los enemigos de cerca pero finalmente acabamos siendo traicionados por sauron vale 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 Me aclaro con el movimiento. Ah, ¿cómo subo? Ayuda. Vale. Gane. Venga, que salga, va. Es que va a ser poderosísimo, entonces tampoco lo voy a poder controlar. Los orcos con Grog, vamos a darles algo más fuerte. Vamos a subir. Joder. Pueden venir a Grog con la distancia, ¿verdad? Tiene una manera de hacer eso. Sí. ательно. Vale. Pueden venir a la distancia, ¿verdad? Lo sorbet le miras, ¿verdad? No, no. Sí, dices. ¡Hostias! Un mazacote, tú Tiene que estar por aquí, en alguna parte Vamos a seguir poniendo las cosas de estas En el 23 Esto está bien Espero que te haya gustado mi amigo Si te haya confedado en tierra ¡Oh! Esto está muy bien Me gusta esta, ¿eh? Incluso más que esta, fíjate Porque esta es Me permite hacer ejecuciones ¡Hostia! No, no, no 36 Ahí te quedas 36, dice Y el otro será igual Es que es el problema 38 ¿Ves que hago yo? ¿Quién es este? ¿El gas este? ¿Es uno de estos? Ah, míralo Oh Claro, normal que sea este nivel También te digo ¡Uplenemos! ¡Franquenos! ¡Franquenos! ¡Franquanos! ¡Franquenos! Me falta una muerte en cornisa No, no, no Guay, guay, guay No Ah, está ahí Tengo bastantes gemas Siete No son suficientes como para hacer algo interesante Verdaderamente no O sea, puedo Combinar aquí Combinar aquí Combinar aquí Combinar aquí Pero me sigue faltando Bueno, realmente Vamos a quitar aquí, quitar aquí Combinar aquí Poner vida en una Y aquí poner otra cosa De momento Aquí ya pondremos una de vida Ah, la han Le han dado Obedeceme Hostia, creo que hay otro men De estos Que hay tres Son todos sus secuaces Madre mía Todos son niveles chorro Cientos mil Me van a aplastar, eh De este sabemos algo, ¿no? Veneno Júlin Me he hecho un poco de pupa Creo yo, eh Sí Creo que vamos a irnos Y dar por Por fracasado Este intento De derrotar a orcos Chorro Chorro cientos mil niveles Por encima de mí Aunque Oye, loco Gracias Pues que me va a morir Uy ¿Y ese dónde sale? Madre mía De un golpe lo que me quitan No Este no quería ¡Ay! ¡Ah! Has cometido un gran error Nos ponemos el tiempo En el tiempo Trabalaremos tu cabeza En una pica Terrible Que cuanta gente Es que no puedo hacer nada Es que no puedo Toma Oh No es que son demasiado fuertes estos Bueno, ya da igual Era una locura, no se podía hacer Que vean todos los seguidores del men este Aquí todos los bichos tienen demasiado nivel O sea, nivel 21 por ahí 27, es que soy nivel 22 Y en el fondo no puedo hacer nada Solo misiones que me suban el nivel Pero vamos, ninguna de estas Puedo coger mierdas y tal, pero Yo creo que nos vamos a ir de aquí Vamos a buscar otra zona Es que como ninguna zona te dice De qué nivel es Si es que hay nivel en zonas Tampoco sé yo Dónde puedo ir O sea, al final esto lo tenemos que hacer en todos lados No, no sé Entiendo que ese es el palo Hay que ir haciendo Pues ir yendo de zona en zona Para mejorar nivel Y para eso hay que pillar adeptos Pero también hay que matarlos También Entonces entiendo que está balanceado un poco Para que vayas matando A la vez que O sea, que sí que mates Algunos de estos tontos Porque si no, no No lo vas a conseguir Realmente podemos hacer esta Quiero decir Aquí sí que parece que los Que los orcos son más debiluchos Si conseguimos derrotar a los de aquí Ah, creo que no tengo guardaespaldas Hay que asignar un guardaespaldas Por Por región Pues Vaga Sí Ese va a ser mi guardaespaldas Sí Esta parece que aquí los niveles son más bajos O sea que solamente por eso ya Nos quedaremos por aquí Lo que creo que voy a hacer Es fuera de cámara Construir el ejército Porque eso tiene pinta de ser O sea No un coñazo Pero de ser un poco lo Lo de siempre Entonces eso Creo que eso es lo que vamos a hacer Construir el ejército Fuera de cámaras Y luego ya En partida O sea En el vídeo Haremos la misión Ni catorce A este le baja el nivel ¿No? Otra vez Otra vez Este tío Este tío No muere nunca Lo he matado 80 veces ¿Cuántas veces lo he matado? Mátame Y mira hacia el horizonte Verás Llamas Que se acercan Raudas ¿Cuántas veces he matado a este? Te lo juro Además Dos veces Le he hecho esto mismo Cortarlo por la mitad Ejecutándolo inmediatamente Porque se puede ejecutar inmediatamente Pero bueno Oye Me da Me da Me da objetos legendarios Tengo varias de estas ¿No? Daga de los horrores Esto me suena Daga de los horrores Daga de los horrores Daga de los horrores Juegos Tengo tres El 24 Ojito Es que claro Os puede mejorar En el nivel 40 o superior Es que apáñate El tonto este Me va a dar siempre La misma La misma Daga Porque ese tío es inmortal Quiero decir Está muriendo siempre Siempre muere y vuelve Es que es este de aquí Siempre muere y vuelve Constantemente Este lo podemos pillar Y ese también Vas a hacer este Y acabamos ya El episodio Que creo yo voy a Hora y media o así Quizá la mayor De las virtudes Se arreglen La previsión Puta pereza El dragón Cuando forjé los anillos Para los elfos Tuve la previsión De asegurarme De que no se corromperían Como los hombres Y los enanos Trabajo Y los enanos De que no se corromperían De que no se corromperían Y los enanos Todas las virtudes No sé dónde están. Creo que no había terminado el tiempo. No. Por uno. Reiniciamos. Si no lo consigo todo, la reinicio siempre. Es que hijoputa, ya podrías haber previsto lo mismo para los otros, ¿no? Me están liando los murciélagos. Vamos. Usó poco las bolas, ¿eh? Las bolas, en realidad, están bastante bien. Bueno, siempre hay días cargada. La bola entiendo que es el poder cargado. Toma. Tampoco ahora es que esto da mucha experiencia, ¿eh? Da puntos de habilidad. Como el regalo general, pero por lo demás. A ver, podemos intentar pillar algún orco por aquí. Pero nada, lo he dicho. Para la próxima tendré el ejército ya hecho, porque si no... No tiene mucho sentido. A ver, ¿qué habilidad me puedo poner? La potencia puede ganarse hasta el doble. Lo que viene de ejecutivo de brutales que hacen que los enemigos cercanos sean despavoridos. Puso aquí durante ejecución para encadernar con enemigos adicionales. Creo que te dice que consigue concentración. Hostia, estás tortísimo eso. O sea, ya es... Cree que en potencia no gastan esta por completo. Cree que en potencia no gastan esta por completo. Y este es al nivel 14, este. Inmediatamente puede morir debido al fuego. Porque no se me queme. Los muls no son nada comparados con el poder de Sauron. Él me hará victorioso hoy. Bueno, como son niveles bajos, sí que los podemos ir dominando. Y en general en esta zona los niveles son bajos. No, 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 no. No, 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 no Has acargado a la madre, Ghul Vale, bueno, bien por ti La subida a nivel, claro Que sí, que sí, que esto me da igual No te mueras No Me cago en la No quería matarlo Qué mal Qué mal No es que hago nada, si es que No los puedo ejecutar Los ejecuto, me los Me los deshago Tienes que luchar contra personajes que estén más o menos a tu nivel Madre, esto Ah, está, potenciarizamos la última Oportunidad perfecta Represalio absorbe salud de atacante Eso está bien No tienes una última oportunidad de decir Ah, joder, esto está muy bien Realmente Me parece mucho mejor Que ninguna de estas otras Pues muchas veces Dejo al enemigo a nada Y me matan Vale, podemos poseer a los dos Si no se matan Entre ellos Podemos llevar a los dos No les acerquéis los brazos Los tengo pasando hambre desde hace días Debemos atacar cuanto antes O nos delatarán los Karagors Este es otro Este es otro distinto Nunca El mismo Sauron Ha decretado Que debo abrirte el pecho Y aplastarte el corazón Con mis propias manos Él lo dudo Ay, que era uno de estos Júlin Ah, se lo ha cargado Mierda Júlin No 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 Se me va a morir Ese Estás en todas Y no vas a romper Mi guardia Lo vengo Eh, lo pongo sin filtrar En retirada Sí, hombre La llevas clara en retirada Lo puedo No Pues nada Te mato ¿Qué nivel es? 24 Purificado Purificado Porque el último Este ha sido de estas Ala Pues ya está Pues este era O sea Era nuevo, ¿no? Ese no No lo habíamos visto Bueno Y me marca las siguientes Es a Ariel Los elegidos No puedo Misiones de Bruce Ah, vale Que atacan Mi fortaleza Bueno Vamos a ir haciendo Estas movidas Ya que sé Vale Pues lo vamos a dejar aquí Y para el siguiente episodio Ya tendré hecho Tendré hechas cosas Ala Nosotros hasta la próxima Adiós